Estamos con el señor Aníbal Apari, coordenador sectorial del primer sector. Díganos, el viernes se realizó una importante asamblea de las sectoriales en el primer sector. ¿Qué conclusiones ha arribado esta asamblea? Bueno, en primer lugar se ha ratificado la vocación unitaria de los dirigentes y la necesidad de que cualquier problema, cualquier desaveniencia que tenga que ver con la situación de nuestra organización, la CUADES, tiene que definirse en las instancias orgánicas. En este caso, la Asamblea General de Delegados, para lo cual se ha acordado exhortar y emplazar al Consejo Ejecutivo Comunal para que a más breve plazo convoque una Asamblea General de Delegados. Como consecuencia de esto, el día de ayer se hizo presente también buena parte del Consejo Ejecutivo Comunal y han asumido ya el compromiso, por acuerdo de todos los representantes de las sectoriales, de convocar en el plazo de 15 días una reunión entre el Consejo Ejecutivo y las directivas de las sectoriales, para de ahí fijar la fecha y la agenda para la primera Asamblea General de Delegados. ¿Se hizo presente, me dice el señor Roque Pérez, comparte su junta de directiva? Así es, se hizo presente, aunque el señor Roque Pérez llegó ya al final de la reunión, pero estuvo presente siete miembros del Ejecutivo. Díganos, ¿y cuál es la posición del primer sector de este Congreso Comunal, que hay una comisión que está convocando para diciembre? Bueno, nosotros ya le hemos hecho público, hay un pronunciamiento que hemos emitido. Por lo tanto, nosotros consideramos que cualquier desaveniencia que tenga que ver con la situación de la organización, debe definirse y discutirse en un evento propio de la organización, que en este caso es la Asamblea de Delegados. Por consecuencia, nosotros lo que hacemos es exhortar a los vecinos, vecinas, dirigentes, que están participando o han sido convocados a estas reuniones, que depongan esta actitud y en aras de la unidad de la organización, ventilemos estas diferencias, pero en la Asamblea General de Delegados. Se ha formado ya la coordinación sectorial en el segundo sector, en el tercer sector, están coordinando las sectoriales, a pesar de la crisis que hay en la CUADES, parece que está resurgiendo la iniciativa comunal nuevamente. Así es, así es, de verdad nos hemos tenido muy satisfechos, porque al margen de la diferencia que puede haber entre las personas, los dirigentes, al final, estamos cerrando filas de la organización, y eso es lo más importante. ¿Qué sectoriales participaron, Javier? Estuvo la sectorial 3, la sectorial 2, la sectorial 8, el ejecutivo, la sectorial 1.